Figueroa Agosto, ¿alguna vez, alguna vez surgió el nombre Mery Peláez? Sí, surgió. ¿En qué circunstancia surgió el nombre Mery Peláez de loca del señor Figueroa Agosto? Día después de yo haber operado a Mery Peláez, él y yo hablamos por teléfono, y me dijo que, vía a Mery que le operaste, que es muy bonita, y me dijo, sí, en ese término, y me dijo que él y ella, como que él le compraba dólares a ella, o algo así, o sea, como que él la conocía. ¡Ay, Mery Peláez, caramba! Bueno, le ha acabado mucho palito, Mery Peláez. Ese es el doctor, para la gente sepa, Edgar Contreras. Pero también le puso hoy el Paolo Bonarelli Chifino, que fue el empresario quien le compró, ahí en Casa de Campo, el Figueroa Agosto. Con 800... Un solar. Un solar. Casi un millón de dólares. Casi un millón de dólares por un solar. Sí, que son claro. 400 mil dólares que le entregó Mery Peláez, unos cheques, le llegó a un restaurante, porque siempre sale Mery Peláez. Claro, claro. Vamos a ver lo que dice Chifino, rápidamente. Era propietario de una compañía, llamada Mery Peláez Investment, que su único activo era un solar en Casa de Campo, llamado Río Arriba 3. Aproximadamente en febrero del 2007, fui contactado por una compañía inmobiliaria, de la más conocida dentro de Casa de Campo, comunicándome de que había una persona o un cliente interesado en adquirir ese solar Río Arriba 3. Y procedimos a... Procedimos entonces a la revisión del contrato y a revisar que estaba todo bien definido, que estaba definido los... en cuánto iba a estar establecido la venta de la compañía, porque se definió que lo que se estaba vendiendo era la compañía, ya que el único activo de esa compañía era el solar. Entonces lo que íbamos a hacer, para simplificar, era traspasar mis acciones a nombre de él. Y luego que definimos realmente el método de pago y la cantidad de los pagos, que se estableció que tenía que ser cheque, bueno, yo no lo recuerdo, pero me sé de memoria el valor de lo que era el primer pago del acuerdo, que eran 400 mil dólares. ¿Cuánto iba a ser, por favor? Y, bueno, pasan algunos 10 minutos, 15, y como no llegaba el método, como no llegaba el pago, yo tomé la iniciativa de invitar al señor Cristian y a su abogado, yo mi abogado, a almorzar, porque era como la una del mediodía, y yo le dije, bueno, como el pago no llega, firmamos el contrato y nos vamos a un restaurante y los invito a comer y que el cheque llegue al restaurante y a ella yo le firmo el recibo del cheque. ¿Usted recuerda que el restaurante fue? Sí, fue el restaurante Mitre. ¿Quién fue el comisario que llegó con esos cheques? La señora Mari Pelaez. La señora Mari Pelaez. ¿Quién lo hace? Todos los rey buscan sobre Mari Pelaez. Hay otro empresario también, el de Ocean One. El de Ocean One. Ocean One. El One, sí. Ocean One, de allá de... ¿Ese es francés? Sí, francés. También. Ahí lo interrogaron, porque esa parte, eso, esa villa allá en Calavete, de Puerto Plata, decía Mari Pelaez que era de ella. ¿Se recuerdan? Sí, el apartamento. ¿Eh? El apartamento. Y también estaba la firma de Pedro Agosto, porque ahí hay que firmar cada vez que van los propietarios. Y ahora hay que hay unos borrones. Ajá. Entonces, aparecieron borrones ahora. Aparecieron unos borrones. Bueno, ¿un borrón de 309? Eh, je, je. Pero, a menos que me preocupa, a menos que me preocupa, señores, déjame esto, la aparición de esos cheques, cuando usted hace cheques, paga con cheques, eso significa que usted tiene cuentas en dólares. Entonces, ¿dónde están esos bancos donde Figueroa Agosto tenía esa cuenta en dólares? Sí, ¿por qué? Que nadie pregunta de eso, nadie se interesa por... La madre de la Caja Plano, las Américas... Cuentas en dólares, es grande, Guillermo. Que el cheque y el abogado de Arisa decía que si el cheque tenía el nombre de Mary, que aunque Mary Pérez le haya llevado el cheque, no estaba firmando por ella, ¿no? Tiene la cuenta original, la cuenta, ¿dónde se abrió? El empresario de Puerto Plata, de la otra vía. Esos gastos trimestrales de ese apartamento, ¿a nombre de quién aparecían? Aparecían al nombre de Marisol A.E. y Cristian Pérez. Nosotros ya estamos avisados por el vendedor, que ya hay nuevo propietario, donde el mismo propietario puede venir a presentarse, o también puede venir y directamente con la contadora o con la secretaria darle los correos electrónicos donde hay que comunicarse con él o el teléfono o los nombres de las personas que son propietarias y que van a tener un paz. Si estos nombres están en el listado de la contadora, es que alguien vino a dar estos nombres. Ella no puede inventar estos nombres. Entonces, todos los nombres que la contadora tiene, en general, son los propietarios ellos mismos que vienen y dicen enviame los gastos a esta dirección. Bueno, ese es el administrador de O.S.A. 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 Pero, ábreme la silueta. Vamos a hablar de Écardo. Bueno, E.G.A. 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 y algunas personas que él me mandaba como para que las operara él me envió una paciente que se llama Karol Imaquine me envió otra paciente que se llama Leticia los nombres ahora mismo no los preciso todos pero me envió varias pacientes señora magistrada, todo lo que yo sé he visto o he oído de la señora Maris Peláez se produjo en mi consultorio por ende, yo entiendo que todo lo que yo sepa de ella haya visto o he oído de ella ha sido dentro del esquema médico paciente el hombre no quería hablar se estaba refugiendo en el secreto profesional pero la magistrada Giselle Mendes dijo no, 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 no continúe también habló de las mujeres según lo que manda, lo que no puede decir dónde le hace la cirugía a la gente pero eso no lo habló pero quedaron bien algunas cirugías era una de las que quedó bien como es esa que quedó muy bien y lo admitió estoy presta a hablar con quien sea en el momento que sea indicado si la justicia o cualquier identidad lo demanda en algún momento yo en el 2007 fui candidata al Miss Mundo Dominicana como muchísima gente lo sabe que a través de los medios me conocieron en ese inicio estaba buscando patrocinio para una cirugía si es cierto que conocí a ese señor no estaba igual como se ve ahora en los medios en ese momento lo conocí con el nombre de Cristian Almonte como un arquitecto quien me patrocinó la cirugía de los senos que me realizara Edgar Contrera en el 2007 cuando fui candidata al Miss Mundo Dominicana si es cierto que conocí a esa persona no tengo ningún tipo de vinculación en bienes o en alguna relación que tuviera con él estoy presta a que eso pueda probarse en lo adelante si así se requiere estoy muy segura y firme de mi posición si conocí a Cristian Almonte como un arquitecto que me patrocinó la cirugía de los senos tal como lo dijo Edgar Contrera yo no sabía que buscaba patrocina para eso con usted ¿y después? ¿y después? ¿y después de la cirugía que pasó? yo me imagino que la gente con orejar un carro a ver se lo prueban un arquitecto especialista en cero de mujeres que son 10 mujeres por lo menos él conoce 10 mujeres del medio que Figueroa Goto ayudó a ponerla en su salsa lo dijo Harry ¿y por qué ya lo dice ahora? ¿quién? yo ahora lo tengo que preguntar pero andan unos videos también ahí que no son solamente no hay hay unos videos por ahí porque los videos de Figueroa Goto todavía quedan muchos quedan muchos que no han salido de la luz pública eso es el final del proceso y por ahí andan muchísima gente del medio pero hay que reconocer si nosotros nos atacan sacamos un poquito hay que reconocer que Edgar Contrera tiene un bisturí de oro el hombre tiene un pulso excelente mira en el curso de los interrogatorios la exposición de los testigos en el juicio a los imputados de la OEA de activos de la Jadera de Figueroa Goto van unos oficiales de la ADNC va el hombre del bulto de Sobeida o del bulto ese que se perdió que se ha hecho desde el principio y la que Sobeida dice que si le pasa algo hay que preguntarle a él pero el director de droga en un encuentro que hizo un raro encuentro porque no un encuentro con periodistas hizo el director de droga pero inusual cuando tú te estás cuando tú te estás en el precipicio tú quieres una soñita para que te jalen y parece que ese decreto que está hecho hace mucho ahí y los cambios además los cambios internos que vamos a hablar después vamos a ver vamos a ver hasta donde se quema la mano el director de droga vamos a ver ahora lo que no podemos hacer es a un oficial que está actuando bien como en ese momento actuó el coronel familia agarre y permitir que lo arrastre la versión de un interesado jamás ella tiene su versión evidentemente y puede ella decir lo que ella desee ahora lo que ella diga no es palabra de Dios ahora bien en qué contexto se produce la situación del coronel familia miren el contexto de cuando se hizo el allanamiento en el apartamento de Sobeida que surgió la versión de que había un bulto que no se encontraba allí recuérdese que ahí se hizo una investigación que estuvo presente quien les habla el magistrado Moscoso Segarra el procurador Fran Soto el doctor Manuel Herrera que determinó de manera puntual que ahí no desapareció ningún bulto como no desapareció ningún bulto de lo que trajo la yola por ahí por Samaná que faltan que faltan todo el mundo sabe que faltan como también otros bultos también en las incautaciones que también no llegó completo entonces es verdad que lo que dice Sobeida no es palabra de Dios pero los otros lo han jalado y hay otros oficiales también que lo han tirado para el bote pero muy rápido muy rápido es para interrogarlo un mundo lo llamaron lo vamos a interrogar sobre tal cosa y ahí se llama el corredero pues sí esto que están viendo ahí tiene que ver con lo que pasó en Puerto Plata en Puerto Plata le han recomendado la expulsión de 13 miembros de la agresión de drogas y el CESA un continente coronado y un capitán eso por aquel aquella maleta que la 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 exactamente entonces señores que pasó y que se determinó con esto acaban de admitir las autoridades de la NCD que los principales narcotraficantes de Puerto Plata eran la gente del CESA de la NCD porque dice aquí no lo estoy diciendo yo están votando aquí recomendando que voten por fuertes evidencias para sugerir el coronel Ramón Velázquez Díaz el capitán Genetti Moronta así como los primeros tenientes Frank Kimi Moreno Salcedo Randy Franco Grullón Puente y los son por eso varios de la fuerza aérea el ejército entonces ¿qué te evidencia eso? ¿qué te evidencia eso? ¿eh? ¿qué te evidencia eso? dicen las autoridades que son los que se encontraron determinantes que tenían vínculos con una red que en marzo pasado trató de enviar 33 kilos de cocaína a Cana eso fue lo que detectaron esa vez eso no es una estructura que fueron ellos mismos que no los militares que estaban en el puerto de Puerto Plata eran los principales narcotraficantes de la zona eran los que estaban franqueando las maletas y eso se encontró una con 33 pero por ahí ha llegado tú sabes los dólares que llegan por ahí y las drogas que se dan por Puerto Plata entonces ¿quiénes eran los que estaban? no lo digo yo no lo hice en resumen final eso está diciendo la dirección de drogas de la comisión que investigó ese hecho bueno vamos a pausa pero no se muevan porque cuando